La derrota en la superfinal de la Copa Libertadores ante River marcó el cierre de un ciclo en Boca. En unos días se terminará el contrato de Guillermo Barros Esqueloto con el Senese y tanto la dirigencia como el DT tienen en claro que lo mejor es no renovar el vínculo. Mientras que el mellizo empezará a analizar ofertas del fútbol internacional tiene grandes chances de asumir en el Atlanta United de la MLS en el conjunto de la Ribera comienzan a buscar a su reemplazante. Se termina el ciclo de Guillermo en Boca. La lista de candidatos a ponerse el buzo de Boca ya reúne varios nombres y seguramente se irán sumando otros con el correr de los días. Por estas horas, son cuatro los entrenadores que suenan con más fuerza en los pasillos de la bombonera, Gabriel Heinze, Gustavo Alfaro, el turco Mohamed y José Pekerman. El gringo Heinze es uno de los favoritos. Consideran que es un DT de trabajo y que tiene una idea clara de juego, su gran paso por argentinos juniors y su buen presente en Vélez lo avalan. La mala, tiene contrato con el club de Liniersa hasta junio de 2019 y ven difícil que se vaya antes de tiempo. Una situación parecida se da con Alfaro, que tiene mucha aceptación pero que se encuentra al frente de Huracán. Por eso es que aparece la variante de Mohamed, que está sin club. Rescindió contrato hace poco tiempo con el Celta de Vigo y su intención es volver a dirigir a la Argentina. El último en colarse en la lista fue Pekerman. Luego del Mundial de Rusia 2018, el argentino se alejó de la selección de Colombia y actualmente se encuentra libre. Punto. Al ser consultado por toda pasión, su representante negó haber recibido algún llamado por parte del Seneise. ¡Gracias!